Así que gracias a todos, gracias. Vamos tocando también canciones que van a ir en el tercer disco que estamos preparando ya. Esta canción se llama Mi Familia. Chau. Si me encuentro en el que yo te da solo que tenía adentro, me siento mal. Pero si tu viento veo que tengo que entregar, ¿por qué no intentar? Si me encuentro en el tercer disco que me encantan. ¡Ven esta canción y tú! Amar, no me voy a pensar que la verdad es el amor Es una lágrima de que nos vamos a ayudar en el dolor La música en los que nos van a seguir a llorar Pero la música en los que nos vamos a ayudar en el dolor Amar, no me voy a seguir en el dolor Me siento mal Es una lluvia que te enteras Me siento mal, me siento mal Y me siento mal De nada Me siento mal 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 Gracias.